No me canso de repetir, cada vez que veo las tanganas que se montan en los chats de periodista digital sobre a quien apoyamos, que lo único relevante para nosotros es sacar a Pedro Sánchez y a su cuadrilla de la Moncloa. Y es urgente, porque si este caradura renueva a finales de 2023 y consigue otros cuatro años, va a dejar España como una era. Por tanto, cuando llegue el momento de votar, sean municipales, autonómicas o generales, nuestro consejo es que ustedes opten por aquello que más pueda fastidiar a Sánchez y a los proetarras, golpistas y zarrapastrosos que lo arropan. Mi tesis es que Feijó se encamina directo hacia una victoria holgada, pero que el PP necesitará a Vox para sumar mayoría absoluta. Y que la presencia del partido de Abascal, sobre todo si consigue al menos esos 50 diputados que te permiten llevar al Tribunal Constitucional las tropelías oficiales y apretarle las tuercas legales al Ejecutivo, es importante. Recuerdo esto justo cuando nos llega la noticia de que un juzgado ha admitido a trámite la querella interpuesta por Vox contra la editorial Santillana, antiguo book insignia del Grupo Prisa, por incluir en sus libros de texto la tesis de que el de Santiago Abascal es un partido nazi. No se trata solo de una manipulación de la historia o de un intento de intoxicación ideológica vomitivo, sino de una mentira flagrante. Lo que se pretende, además de sintonizar con el gobierno Sue Podemos y con la panda de sectarios de su entorno, es criminalizar a Vox pavimentando el camino para su hipotética ilegalización. A diferencia de los helederos, de los asesinos de Tarras y de los golpistas catalanes a los que se abraza Sánchez, Vox es un partido constitucional, respetuoso de las normas de nuestra democracia, legítimo y defensor de España, de nuestra historia y de todo. Y que esté ahí enriquece el debate, permite poner sobre el tablero asuntos que se ocultaban, fuerza al PP a ser menos pastelero y amplía nuestra libertad.